Traigo para ustedes un tema que he titulado Cuevas recurrentes de la gente impotente Yo creo que todos nos hemos sentido impotentes alguna vez Y uno como que hay situaciones que uno dice Bueno y aquí, que hago, como salgo de acá Y pues generalmente cuando uno se siente así como impotente Uno tiene una frase, me encuentro en un sin salida Que uno dice, bueno, para donde voy A veces porque las circunstancias lo metieron en ese hueco Pero a veces porque uno mismo se metió en ese hueco Es una cueva Pensamos en algunos tipos de cuevas en las que el ser humano Tiende a meterse cuando se siente impotente Cuando como que no sabe que hacer Y voy a ir desarrollándolas Vamos a iniciar con la primera La cueva de la culpa Vamos a leer Génesis 19.30 Una de las primeras cuevas que aparece en la Biblia Referente a un personaje llamado Lot Dios ha decidido destruir Sodoma Y Lot tiene que huir a algún lugar Y a qué lugar llega Vamos a leerlo Pero Lot subió de Soar Y moró en el monte Y sus dos hijas con él Porque tuvo miedo de quedarse en Soar Y habitó en una cueva Él y sus dos hijas Aquí vemos un Lot Que se metió en una cueva Junto con sus dos hijas Su esposa acaba de morir ¿Por qué digo cueva de la culpa? ¿Sabe por qué? Porque Lot llegó a ese lugar A emborracharse Y uno piensa ¿Por qué se fue allí? Si podía haber buscado otros lugares De hecho Soar Era una de las ciudades que Dios también Pensaba destruir Pero no la destruyó por causa De Lot Para salvar a Lot Porque Lot pues era un creyente ¿Por qué es la culpa? ¿Por qué se metió Lot allí? ¿Qué iría pensándolo Para meterse en un lugar como esos Junto con sus hijas? Que él mismo era el responsable De lo que acababa de pasar De perder sus hijas De perder su esposa De perder su hogar Porque había tomado malas decisiones Porque él se quedó en Sodoma Sabiendo que era gente mala Se quedó viviendo en un mal sector Con la familia Así que en esencia Él mismo había sido responsable En parte De que su hogar Se hubiera destruido Ahora a veces nos metemos En esa cueva de la culpa Empiezan a venir Los pensamientos Y uno dice Pero si yo hubiera hecho Si yo hubiera decidido Si yo hubiera cambiado Tal otra cosa Una persona Termina en la cueva de la culpa Escapando de una sola cosa Del juicio ¿Prefiere culparse él a sí mismo? Darse duro a sí mismo En vez de decir Dios Hazlo tú ¿Sabe por qué? Porque creemos Que Dios nos va a caer encima Y ese es el miedo A veces preferimos Vivir con la culpa Que enfrentar Nuestro pecado Delante De Dios Por eso vivimos A veces con culpas Preferimos Hacernos juicio Nosotros mismos Que Aceptar el juicio De Dios ¿Cómo sería Para Lot Después de despertarse Saber Que sus dos hijas Estaban embarazadas De él? ¿Eso es morirse en vida O no? ¿No hubiera preferido Lot Haber muerto En Sodoma? Yo creo que un papá diría No, yo Mejor nos hubiéramos muerto En Sodoma Que Terminar en una condición Tan terrible Como esa Pero como no aceptó El juicio de Dios Prefirió vivir Escondido En una cueva Y en esa cueva Lo que pasó fue Que terminaron Embarrándola más Ahora Nosotros nos metemos Muy fácil En esas cuevas Juan capítulo 3 19 al 21 Y esta es la Condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron Más las tinieblas Que la luz O sea ¿Qué es una cueva? ¿Un lugar de qué? Tinieblas La gente prefiere Meterse en una cueva Porque sus obras Eran malas Porque todo aquel Que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras No sean Reprendidas Más El que practica La verdad Viene a la luz Sale de la cueva Sale de su culpa Y viene y dice Dios Si yo tengo la culpa Pero se lo dice A Dios Y entonces va a poder Descansar La gente se mantiene En la culpa Simplemente por Condenarse A sí Mismo Venir a la luz Es permitir que Dios Nos ayude a salir De la autoconmiseración Es venir y decir Señor Si soy un pecador Te lo confieso a ti No puedo esconderte nada Pero la gente Que tiene culpa Tiende a esconderse Miremos una segunda cueva La cueva Del desamor A muchos nos ha pasado Que hay relaciones Que como que hacen Que uno Su corazoncito Se endurezca Que hay situaciones Que uno vive Que su amor Pasa lo de la canción Se me acabó el amor Y se fue así nomás Como que llegó un momento En que Esos sentimientos Que eran amor Se convirtieron En soledad No quiero verte más En ese tipo De sentimientos Miremos esa cueva Del desamor Génesis 23 19 Como ustedes Están leyendo Juicioso la Biblia Yo sé que Conocen las historias Bíblicas Por eso estoy citando Ya los textos Como si ustedes Lo supieran Aquí ya nos referimos Al creyente Abraham Acaba de perder A su esposa ¿Dónde va a poner A su esposa? Dice Después de esto Sepultó a Abraham A Sara Su mujer En la cueva De la heredad De Bacupela Al oriente De Manré Que es Hebrón En la tierra De Canaán La mujer De las mil Batallas Su esposa Su amada Su compañera Su confidente Su alcahueta Muere ¿Dónde la pone Abraham? En una cueva Creo que A veces nosotros Hemos metido En esa cueva Muchos de nuestros Sentimientos De nuestros recuerdos Hay cosas que No queremos sentir No queremos sentir La soledad La tristeza Muchas de esas cosas Hacen que En esencia Empecemos a endurecer Nuestro corazón Que mueran Muchos sentimientos Que mueran Muchos sueños Muchos anhelos Pensemos en un papá Que tiene un hijo Y él Tiene su bebé Y dice Este niño Llegará a ser Universitario Un empresario ¿Qué llegará a ser? Y se muere No solo murió El niño Murieron Los sueños De un papá Murieron Sus anhelos Sus deseos Y nos puede pasar ¿Cierto? Estamos pensando En armar un negocio Una empresa Y se fue a quiebra Y como que uno dice No, ya no vuelvo A intentar nada Ya no vuelvo A hacer nada De esto Porque como que algo Murió Por eso hablamos De esa cueva Del desamor ¿Nos ha pasado? Que hay cosas Que como que hay gente O hay situaciones Que uno dice No, ¿sabe qué? No quiero ni pensar En eso Voy a enterrar eso Y seguir Mi camino ¿Cómo salimos De esa cueva? Había algo Que tenía Abraham En mente Y por eso Él mismo dijo Oiga Cuando yo me muera Entierrenme Aquí mismo Un texto Bastante conocido Hebreos 11 8 al 10 Por la fe Abraham Siendo llamado Obedeció Para salir Al lugar Que había De recibir Como herencia Y salió Sin saber A donde iba Por la fe Habitó Como extranjero En la tierra Prometida Como en tierra Ajena Morando en tiendas Con Isaac Y Jacob Coherederos De la misma Promesa Porque Esperaba La ciudad Que tiene Fundamento Cuyo arquitecto Y constructor Es Dios Él no solo Enterró a su esposa Él supo Que la volvería A ver Porque él no estaba Esperando una ciudad Ahí En la tierra Él tenía Una visión De lo Eterno Como salimos Del desamor Pensando En lo eterno Cuando tenemos Una visión De la eternidad Listo Hoy Este negocio No me funcionó Pero Dios No se ha muerto ¿Entendemos el punto? Y mientras Dios No muera Eso que parece Que se está muriendo Eso que parece Dice que como que Ya no quiero Saber de eso Dios Lo tiene en su mano Y yo puedo creer Que Dios lo puede Resucitar Que le puede dar vida Y que si aquí no funciona En el cielo funciona Pero que funciona Funciona Abraham Pensaba En lo eterno Miren Cuando usted Y yo Contemplamos Lo eterno Aprendemos A amar Porque no se trata De que la gente Aquí se porte mal Conmigo La gente aquí Se porta mal Conmigo ¿Por qué? Porque no ven Lo eterno Pero cuando las personas Vean lo eterno Van a amar La vida Ese pensamiento De la eternidad Por eso es que Podemos amar las almas Por eso es que Podemos amar a las personas Por eso es que Podemos amar a las circunstancias Aunque a veces Sean difíciles Igual nos toque Abrir un hueco Y meterlas Ahí Vamos a la cueva De la indecisión Nos hemos sentido indecisos No sabemos que hacer Hacia donde ir Suele pasarnos Jueces 15 9 Al 13 Aquí estamos hablando De un personaje Vive en la ciudad De Judá Y los ciudadanos De Judá Esos si están indecisos Y tienen un problema Resulta que Le mataron La novia Al hombre La quemaron viva Junto con su familia Su casa Todo lo que tenían Sansón pues obviamente No se iba a quedar quieto Se fue y se vengó Y mató Un poco de filisteos Desgraciado Me mataron la china Me mataron al suegro Me mataron la suegra Bueno Mató un poco de filisteos Los filisteos Vinieron y rodearon La ciudad de Judá Sansón estaba escondido En una cueva ¿Saben que hicieron Los judíos? Los hermanos Los amigos De Sansón Ya vamos Y se lo traemos Ellos mismos Lo vendieron Lo entregaron Y eso me hace pensar En algo Ellos no sabían A quien Estaban sirviendo Porque en vez de defender A su líder Que era Sansón En ese momento ¿Saben que hicieron? Ah espere Ya le digo ¿Dónde está mi líder Para que ustedes Se encarguen y lo maten? ¿Cómo les parece Esas ovejitas Entregando al pastor Para que Le hagan la vuelta? Bueno Eso es lo que estaban Haciendo acá Por eso hablamos De la indecisión En el sentido De que ellos No sabían A quien Servían O sea Primero Sansón Eres mi héroe Tú eres el libertador Eres Hoy mi pastor Y mañana Yo no soy amigo De él Mátenle ustedes Pero ellos mismos Se fueron a ir A capturar a Sansón Vamos a leerlo Entonces Los filisteos Subieron y acamparon En Judá Y se extendieron Por Leí Y los varones De Judá Les dijeron ¿Por qué habéis subido Contra nosotros? Y ellos respondieron Aprender a Sansón Hemos subido Para hacerle Como él nos ha hecho Para vengarse Y vinieron Tres mil hombres De Judá Imagínense Tres mil Contra uno Los hermanos Los amiguis Los discípulos De Sansón A la cueva De la peña De Etán Y dijeron A Sansón No sabes tú Que los filisteos Dominan Sobre nosotros Ellos Bajo el gobierno ¿Quién estaban? Se supone Que su líder Era Sansón Que Dios Les había levantado A Sansón Como pastor Pero ellos Todavía creían Que quién era Que los gobernaba Los filisteos Entonces Estábamos indecisos ¿Quién es el que nos gobierna? ¿O Dios es el diablo? ¿Sí o no? Tenemos que saberlo ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió Yo les he hecho Como ellos me hicieron O sea Lo que yo hice fue justo Ellos entonces Le dijeron Nosotros hemos venido Para prenderte Y entregarte En las manos De las filisteas ¿Qué tal las deyesuras De amigos? Bueno Amigos ¿Para qué enemigos? ¿Sí o no? Y Sansón Le respondió Juradme Que vosotros No me mataréis Ah bueno Ellos nos iban A ensuciar Las manos Y ellos Le respondieron Diciendo No Solamente Te prenderemos Y te entregaremos En sus manos Más no te mataremos Entonces Presten atención A esa última frase Entonces Usted y yo Estamos indecisos Todavía no sabemos Señor Si allí O aquí Tenemos dudas Respecto a situaciones Personales No Apliquémoslo también En la vida Práctica Señor ¿Será que si Tomo esta carrera? Tomo esta Me voy para este trabajo Me voy para el otro ¿De qué color Pinto esta pared? ¿Verde o rojo? Tengo decisiones Que tomar ¿Qué hacer Cuando no sé Qué hacer? ¿Se han hecho Esa pregunta Es que yo no sé Qué hacer Eso es una cueva Uno dice ¿Cómo salgo acá? La respuesta Está en la actitud De Sansón Por eso les dije Presten atención A la última frase Dice Y ellos Ataron a Sansón Y Sansón Se dejó Llevar Ataron a Sansón ¿Sabe cómo se llama eso? Ataron a Sansón Y él se dejó llevar En la Biblia Mansedumbre Mansedumbre Significa Dejarse llevar Por otros Por eso Jesús dijo Yo soy Él se dejó llevar Por otros ¿A dónde? A la cruz Allá va Sansón A su cruz ¿A que me maten? Lo que no contaba Es que cuando estaba allá El Espíritu de Dios Iba a venir Y encontró Una quijada de burro Y con eso se defendió Pero la actitud De Sansón fue Yo me dejó llevar Miren Cuando no tenemos Salidas No sabemos Para dónde ir ¿Sabe qué necesitamos? Que otros nos entreguen Que otros nos lleven Por eso es importante Mis hermanos Lo que dice Hebreos 13 7 Obedezcan A sus pastores Porque el pastor Le dice Bueno Venga le digo Cómo es que tiene que hacer Venga le digo Cómo es que tiene que orar Venga le explico Mase hombre Déjese Llevar Por otros Al chino No sabe Cómo hacer la tarea Venga papito Le cojo la manito ¿Sabe cómo se llama Esa actitud? Cruz Vamos a la siguiente cueva La cueva De la formación ¿A cuánto nos ha pasado Que decimos Bueno y pero ¿Y cuándo voy a A pararme adelante? ¿Cuándo voy a surgir? ¿Cuándo voy a salir? ¿Cuándo voy como que A enfrentar otras cosas? Toda la vida aquí Aprendiendo Y aprendiendo Y aprendiendo Y como que nada Que salgo Bueno hay una cueva De la formación A veces nos sentimos Encerrados Y no Pero imagínense Diez años estudiando Bueno Dios también Nos mete en su escuela Y su escuela de formación ¿Sabe qué nombre tiene? Cueva De Adulam Dice Primera de Samuel 22 1 al 2 Nos cuenta la historia De David David está siendo Perseguido por el rey Saúl Que quiere matarlo Pero como el tipo Está en mal rey Hay gente que Dice no Nosotros nos vamos Con David ¿Sabe quiénes Se fueron con David? Los endeudados Afligidos Los que estaban En la inmunda Se fueron con David A una cueva Llamada La cueva de Adulam Era como el escondedero De David Pero algo pasó Allá curioso ¿Sabe qué pasó? Que como andaban Desocupados El uno dijo Oiga Yo sé jugar Como con la onda El otro dijo Uy yo soy bueno Para la espada El otro dijo No yo Imagínense Para tirar flechas Fue un duro ¿Y sabe qué se les ocurrió? Ponerse En esa cueva A entrenarse Valientes De David Es ejércitos Ahí encerraditos A veces uno dice Bueno yo estoy aquí Encerraditos Dios ¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuándo nos vamos a mover más? ¿Y sabe qué está haciendo Dios? Entrenándonos Formándonos En medio de la quietud Se partió una pata Y ahí sí Leyó la Biblia Porque como no tiene Para dónde moverse Venga Aprovechamos a leer la Biblia De hecho Cueva de Adulán Significa La cueva del reposo También tenía otro nombre Muy curioso La justicia del pueblo ¿Sabe qué es lo justo? Que usted como pueblo Se forme Antes de salir A la batalla Ahí estaban ellos 400 endeudados En situaciones difíciles Primero necesitaban salir de eso Para luego irse De ejército A ir a pelear batallas Pero qué tal uno Mandar al niño A enfrentar las batallas Sin formación Eso sería injusto Por eso La justicia del pueblo Lo justo es que el pueblo Primero se forme Antes de Servir a Dios En algún aspecto Mire dónde fue David jefe En la cueva ¿Y jefe de quién? Todos los endeudados Que estaban en la inmunda ¿Cuándo salimos? Porque esa es la pregunta Que tenemos Bueno, ¿y cuándo voy a salir Yo de esta cueva De la formación? ¿Cuándo? Pastor, ¿cuándo voy a dejar De recibir clase Y clase Y clase? Cuando aprenda Lo que tenga Que aprender ¿Sabe cómo lo saca Dios A usted? De la formación ¿Sabe cómo salimos De la formación? Con una palabra profética Vamos a leerlo Primera de Samuel 22 5 Ahí mismo Mire cuándo salieron ellos Presten atención Pero el profeta Dios mandó Un profeta A esa cueva Y dijo A David No te estés En este lugar fuerte Anda Y vete A tierra de Judá Y David Se fue Y vino Al bosque de Arel ¿Cuándo salió De la formación? Cuando Dios vino Con una palabra profética Le dijo Señor ¿Estás? Listo Ahora sí Hágale Hermanos Dios lo saca uno De la formación Con una palabra De él Con una palabra Rema Miremos otra La cueva Del descuido Saúl Estaba persiguiendo A David David Estaba Como raro Otra vez por allá En una cueva Con sus valientes Pero dice que ellos Estaban sentados A las paredes De la cueva Así que ellos Estaban en la parte Oscura de la cueva Saúl Tenía problemas Estomacales Y entonces el hombrecito Se sentó allá A hacer lo suyo Mientras el ejército Y el general Y sus valientes Lo estaban esperando Pues ¿Quién dijo miedo Que de los que estaban Adentro de la cueva Le dijeron a David David Papá ya ha puesto Mire Le puede botar De una vez La trapera Porque imagínense Lo agarraron mal Parteado al hombrecito Y lo podían matar ahí En muy mal momento Lo encontraron Se descuidó Saúl Se descuidó El general del ejército Que no le cuidó La retaguardia Al rey Debía haberlo hecho Alguien tenía que haberse parado Atrás del rey Y atrás Pero no Ninguno Se descuidó el general ¿Sabe quién más se descuidó? David Porque se puso A prestarle atención A los amiguis Que le decían Eso Denle piso Márselo Se descuidó Por andar escuchando Voces que le decían Véngase Eso Dele Volamula Eso Usted No se Deje ¿Nos ha pasado Que nos descuidamos? Bueno Muchos hemos entrado Muchas veces En esa Cueva Del descuido Como que nos descuidamos No dice Ay yo De cristiano Y mire lo que hice Yo ¿A qué hora me metí En esta embarrada? ¿A qué hora me tomé Esta mala decisión? ¿A qué hora me puse A escuchar a la vecina Chismosa A la tienda? ¿A qué hora le presté Atención al diablo? Y me Descuidé Vamos a mirar El texto Primera de Samuel 24 3 al 7 Dice Y cuando llegó A un redil De ovejas Está hablando de Saúl En el camino Donde había una cueva Entró Saúl En ella Para cubrir sus pies El término cubrir sus pies Es una forma decente De decir Para hacer caca Discúlpenme lo indecente mío Pero mejor Prefiero explicarlo Para que lo entendamos Y David Y sus hombres Estaban sentados En los rincones De la cueva Entonces Los hombres De David Le dijeron He aquí el día Que te dijo Jehová Nombraron hasta Dios El acento ¿No? He aquí Que entregó A tu enemigo En tu mano Y harás con él Como Te pareciera Mire Lo tenía ahí En bandeja plata Y se levantó David Se descuidó Ese no lo pensó De una vez Se paró Pero no sé Algo pasó Dice Y calladamente Cortó la orilla Del manto De Saúl Calladamente Le iba a hacer La vuelta Gracias a Dios Solo cortó el manto Sin embargo Mire Dice Después de esto Se turbó El corazón De David De David A veces A veces nos descuidamos Decimos palabras Que no debíamos decir A veces nos descuidamos Nos enojamos Con el que no Debemos Le respondemos mal Al que no teníamos Que responderle mal ¿Cierto? Nos descuidamos Bueno David Deciría Descuidado ¿Cómo salimos De esa cueva Del descuido? Preste atención A su corazón No sé si Nos ha pasado Que a veces decimos Yo sí sentía En el corazón Que no debía Hacer eso Yo sí vi Ese muchacho Como raro Cuando se subió Al colectivo Yo sí creía Que ese día Era ladrón Pero no escondió El celular No le presté Atención ¿A qué? A mi corazón ¿Qué fue lo que libró A David En ese descuido? Se turbó Su corazón Algo en el corazón Le dijo Pilas, 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 pilas Alerta, alerta Cuidado, cuidado Gracias a Dios Presto atención Pero si le presta atención A los amiguis Pilas con los amiguis Que a veces los amiguis Le dan a uno bomba Pero ¿Pero qué dice su corazón? Tenemos que aprender A callar esas voces Que a veces vienen Porque cuando Una persona falla Todo el mundo Devuelve consejero Usted está pasando Por una crisis Y todo el mundo Tiene para usted Un consejo Diferente Bueno, aprenda A escuchar el consejo De Dios En su corazón Usted sabe En su corazón Lo que tiene Que hacer Otra cueva La cueva De la amargura Nos amargamos Unas vainas Nos amargamos Segunda Samuel Diecisiete Ocho Al nueve David Ya rey Tiene un hijito Más malcriado Chino Llamado Absalón Don Absaloncito El bebé De la casa Cuarentón Tiene unos amiguis Que le están diciendo Eso Venga Y le quitamos El reino A su papá Y si señor Se levantaron Y armaron Un borolón Y el tremendo David Es el rey Tiene ejércitos Pero hay algo Que a David No se le ocurre ¿Sabe qué no le ocurre? Ir A batallar Contra su hijo A darle Por la mula A su hijo Ay Porque es que Es el nené De la casa Yo no le puedo Dar por la mula Así Me contestó mal Pero es que El nené De la casa ¿Sabe qué Prefirió David? Esconderse De su propio hijo David El valiente Que había matado Gigantes Se le está Escondiendo Al nené De la casa Porque es que Le está haciendo Pataleta al nené El tipo Es un berraco Aquí Para liderar A su empresa Tiene mil empleados Y domina Los mil empleados Pero cuando está En la casa ¿Sabe quién lo domina? El bebé De la casa Absalón Y entonces ¿Sabe qué prefiere David? Amargarse Porque de ahí Surge la amargura Vamos a leerlo Y añadió Husay Uno de los amiguis Ahí Donde Absalón Tú sabes Que tu padre Y los suyos Son hombres Valientes Wow Cierto Pues están Escondidos Por una Cueva Y que están Con amargura De ánimo Como la osa En el campo Cuando le han quitado Sus cachorros ¿Qué hace una osa Cuando le han quitado A los cachorros? Llorando ¿Cómo estaba David? Llorando Encerrado En la tienda Con los amigos En vez de venir Y darle por la jeta Al chino Cuarentón Que le está Revelando la casa Él prefiere Hablar con los amigos De amargarse Allá Que venir Y enfrentar La mala conducta De su hijito Él está ahora Escondido En alguna cueva En otro lugar David ¿Dónde? Escondido Y amargado Muchas mamás Prefieren amargarse Con un hijo mal creado Que disciplinar Al hijo mal creado Por eso Entra la amargura ¿Por qué entra la amargura? La amargura Entra Por no aplicar Los principios De Dios Prefiero Reprimirme Que actuar ¿Entendemos el punto? Hay momentos En que es bueno Que usted reprima Por ejemplo En el caso anterior Reprima su mala conducta No le vaya a Piso al rey Pero en esta ¿Sabes qué debía hacer David? Darle Piso Al niño Vamos a leerlo Deuteronomio 21 18 al 21 Según la ley Y David la conocía ¿Qué era lo que David Debía haber hecho Con Absalón? ¿Por qué? ¿Qué hizo David Con Absalón? Ah no El chino me habla Como si yo fuera un moco Y yo me escondo Y no Es que mis hijos Me tratan más mal Y entonces me amargo A sus hijos Lo tratan mal Y usted ¿Cómo lo está tratando? ¿Qué es lo que usted Debiera hacer? Bueno Mire lo que la David Decía Y que David Sabía Y no estaba haciendo Si alguno Si alguno tuviera un hijo Contumaz Y rebelde Que no obedeciera A la voz de su padre Ni a la voz de su mamá Y habiéndole castigado No les obedeciera Entonces Primer paso Castigarlo Entonces Así Quitarás El mal De en medio De ti Y todo Israel Oirá Y temerá Entonces Si usted no disciplina Grande Los chiquitos Se le pierde el peor Entendemos el punto ¿Qué debía hacer David? Según la ley Con Absalón Papito El primero que debía haberse ido Con la espada A venir a don Absalón Arreglamos el asunto Era David ¿Pero qué hizo David? ¿Prefirió amargarse? ¿Por qué tenemos tantas mamás amargas? Porque en vez de Ponerle Y pararle el macho A los chiquitos A los nieticos ¿Sí? Pararle el macho No Prefiero aquí Amargarme solo Primero nos metemos en esas cuevas ¿No? Listo Hablemos de otra La cueva de la autojustificación Primera de Reyes 19 9 al 10 Un profeta llamado Elías El tipo acaba de matar 450 profetas de Baal Malos Estaban pervirtiendo al pueblo Los acaba de matar Elías es un valiente Pero resulta que se levanta una señora ¡Fregada! Esa señora llamada doña Jezabel Y doña Jezabel dice Desgraciado ¿Yo que lo mato? Lo mato Y ese Elías Que acaba de cortarle 400 cabezas A los 400 profetas Y que había hecho descender fuego del cielo ¿Quién dijo, paticas, que yo Me voy a esconderme ¿A dónde? A una cueva Se fue Elías para la cueva A esconderse de la añora Pero mire el argumento Que tiene Elías Para esconderse Y allí Se metió en una cueva Donde pasó la noche Y vino a él Palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí, Elías? Buena pregunta ¿Cierto? ¿Quién lo mandó acá? Él respondió He sentido Un vivo Celo por Jehová Dios De los ejércitos Porque los hijos De Israel Han dejado Tu pacto Han derribado Tus altares Y han matado Hasta a tus profetas Y solo yo He quedado Y me buscan Para quitarme la vida Es decir Pobrecito Yo Nos ha pasado Que nos hemos metido En esa cueva De pobrecito Yo Pero ese pobrecito Yo ¿Cuál es el argumento De Elías? Los de Israel Son malos No Dios Eso de ir a Predicarle a los pecados No Es que tan malos Que son Yo que voy a ir A predicarle allá A las prostitutas A los homosexuales A los drogadictos Yo que voy a ir A predicar allá Mire gente tan mala ¿Sabe que está diciendo Elías aquí? Mire esa gente Tan mala ¿Yo qué hago allá? Yo no tengo nada Que hacer allá ¿Por qué no tengo Nada que hacer allá? Porque solo yo he quedado O sea Yo si me estoy Portando bien Yo si estoy bien Contigo Dios Aleluya Gloria a Dios Por eso hablo De la auto Justificación Buscamos culpables Para nuestros Problemas Los malos Son otros El malo Es el gobierno El malo Es mi papá Que no me dio Plata para los cuadernos Que yo quería Plastificados La mala Es mi mamá Que me dio Cantaleta Cuando era chiquito La sociedad Porque mire Esta sociedad Como está Porque cuando decimos Mire esa sociedad Le estamos diciendo A Dios No me mire a mí Mire toda esa Poco gente mala Yo soy el bueno En el paseo No Pastor Usted supiera Esos hijos míos Tan rebeldes Que son Perdón ¿Y quién los crió? Usted es el que los crió Pues no tengo hijos rebeldes Yo he sido un papá Malcriador Es otra cosa Nos metemos en esa cueva De la auto Justificación ¿Saben cómo salimos De esa cueva? Primera de Reyes 19 11 El versículo que sigue ¿Cómo sacó Dios A Elías De esa cueva? Presten atención Dios le dijo Sal Fuera Y ponte en el monte Delante de Jehová ¿Cómo salimos De la cueva De la auto Justificación? Dejando de mirar A otros Y Presentándonos A Dios Para que sea Dios Quien nos mire La gente Se auto Justifica Porque como que Dios No me está viendo ¿Cierto? Pero cuando yo sé Que Dios me está mirando ¿Hay más pecadores Ahí? No El peor pecador Soy Yo Porque estoy Solo delante de Dios Porque yo solo Delante de Dios Sé Cuanto La embarro ¿Qué le dijo Dios A Elías? A ver señor Salga de la cueva Y póngase delante mío A ver quién es Tan justo aquí ¿O qué? O es que yo lo mandé a usted Porque usted es mejor que ellos ¿O qué? No 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 Oiga Si recordamos Que vamos a estar Un día Solos Delante de Dios Vamos a estar Dejando De buscar Culpables ¿Por qué? Porque cuando estemos Allá en el cielo No vamos a decir Es que mi papá Porque en el cielo No hay filiaciones ¿Ustedes sabían? En el cielo Ni papá Ni mamá Ni tío Ni prima Ni nada Entonces uno allá Dice Papá Dios dice Dios dice No eso Eso era En la tierra Aquí Usted está Solo Es que mi esposo Usted supiera Y Dios dice ¿Cuál? ¿Dónde? Usted está Solo Miren Presentémonos delante De Dios Y verá Y verá Que se nos Quita La maña De estar Culpando A los demás Vamos a otra La cueva De la Religiosidad Oigan En esa cueva Nos metemos Aunque esos Mañosos somos Pero Lindos Para escondernos Los sacerdotes En tiempo De Jeremías ¿Sabe Que acostumbraban A ellos hacer? A irse Al templo Pero habían Convertido El templo En una Cueva De ladrones Y sabe Quienes eran Los ladrones ¿No? Ellos Acostumbramos A veces A convertir La iglesia En una Cueva Porque venimos A meternos ahí Pero ¿Para qué Se metían allá? Vamos a leerlo Está haciendo Una pregunta Vendréis Y os pondréis Delante de mí En esta casa Sobre la cual Es invocado Mi nombre Y diréis Librados Somos Para seguir Haciendo todas Las abominaciones Que queremos ¿Cierto? Es cueva De ladrones Delante de vuestros ojos Esta casa Sobre la cual Es invocado Mi nombre Ve aquí Que también Yo lo veo Dice Jehová ¿Qué era Lo que ellos Decían? Cuando se metían En la casa De Dios Librados Somos Cuando estoy En la iglesia Dios me sana Dios me libera Dios me restaura Y entonces Cuando venga El juicio De Dios Las únicas Que van a sobrevivir Son las iglesias ¿Sí? Eso era lo que Ellos creían Ellos creían Que por estar Metidos en la iglesia Ya estaban Cubiertos Protegidos Que nada malo Les iba a pasar Y que De todas formas Así se portaran mal Ahí En la iglesia Se les había convertido En la iglesia En la pata Conejo En el mantra De la buena suerte Entonces ellos Creían que Por ir a la iglesia No tenían que Enfrentar su pecado Sino que Podían portarse Mal Pero como Pero como yo Voy a la iglesia Dios me va a cuidar El día del juicio Si Siéntese Y espere Señor Eso es lo que Dios les está diciendo Eso es religiosidad Por eso Nosotros insistimos Que la iglesia No son estas Cuatro paredes Porque perdóneme Si cae un meteorito Estos muritos También Y aquí quedamos Todos aplastados Igual que el resto Porque es que El problema No es Venir a la iglesia Eso es estar Que culto Y culto Y culto Y creemos que Por venir a culto Ya todo está Perfecto En nuestra vida espiritual Sus carretas No se trata de eso Porque nos metemos En la cueva De la religiosidad No es que Si no hay culto Entonces No ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer Con mi vida espiritual? No es que Su vida espiritual Se trata de usted Y su pecado Frente a Dios No de venir a culto Y cantemos bonito Y escuchemos al pastor Ahí dándonos carretas Cada ocho días Ellos creían Que era eso Les tengo Un punto ahí ¿Sabe qué dice Primera De Pedro 4 17 El peor sitio Para esconderse En este mundo ¿Sabe cómo se llama? La iglesia El peor Escondite Del mundo Se llama La iglesia ¿Por qué? Mire lo que dice aquí Porque el juicio Comienza Por la casa De Dios Si usted cree que Suplirle a Dios Obedeciendo Su palabra Sus leyes Viviendo para él Todo el tiempo Ahora la pregunta es ¿Sabe cómo Dios Saca A los creyentes De Esta cueva Está como muy religioso? ¿Usted cree que por Bien Me tiene contento? ¿Usted cree que Por Que viene a la iglesia? Ya Está bien Bien ¿Sabe cómo Dios Lo saca? Vamos a leerlo Es el pasaje Es el pasaje paralelo De este que acabamos De leer de Jeremías Juan 2 13 Al 16 Estaba Cerca la pascua De los judíos Y subió Jesús A Jerusalén Y halló En el templo A los que vendían Bueyes Ovejas Y palomas Y a los cambistas Allí sentaditos Cómodos En el culto Y Haciendo Un azote De cuerdas ¿Sabe cómo lo sacó? Ajuete Echó fuera Del templo A todos Y las ovejas Y los bueyes O sea Jesús llegó Y sacó hasta la bolsa La ofrenda ¡Calle! A mí esto no me interesa A mí me interesa Usted cómo está viviendo No cuántos días Me dio ofrenda No que tan bonito Canta y aplaude No que tan calienticas Tienen las nalgas Allí sentados No ¿Cómo está? Su vida Su corazón Sacó hasta El sarón de las flores Todo Y esparció Las monedas De los cambistas El tremendo Él no dice Ay no La ofrenda es sagrada No ¿Sabe qué es sagrado Para Dios? Nuestro corazón Nuestra vida ¿Cómo estamos? Entonces no se trata Religión Se trata De cómo estamos Nosotros Al señor Le importan Cinco Sus monedas Sus palomas Sus bueyes Sus ovejas Le importan Cinco Al señor Le importa ¿Qué? Diga conmigo Mi vida Y dijo A los que vendían Palomas Quitad Esto de aquí No hagáis De la casa De mi padre Casa De mercado ¿Cómo saca Dios A la gente De la religiosidad? Diga conmigo Ajuete ¿Por qué será Que a veces A los cristianos Son los que les pasan Las vainas Más permiondas? Que como que Les pasa a una Y les pasa a otra ¿Sabe por qué? Porque es que así Es que Dios Nos saca De ser tan religiosos Así Nos da por la mula Y entonces Cuando nos da por la mula ¿Sabe qué hacemos nosotros? ¿Sabe qué es lo primero Que hace un cristiano Cuando le está yendo mal? Acordarse sus pecados Y entonces Arrodilla Y señor De pronto Si me está pasando esto Porque yo Mire Y ahí si confiesan Le sacó la confesión A las malas Grave Que Dios nos saque así Pero sirve Eso tiene sus efectos Positivos A largo plazo Tal vez no nos guste mucho Por eso Cuando uno ve Alguien tan religioso Que está diciendo Es que yo no soy Tan pecador Uno dice Ay este Pérez usted Póngale cuidado Un par de mesesitos Porque suele pasar Por lo religioso Porque esta boca Nos castiga también Cuidado con eso Bueno La última cueva Y terminamos La cueva De la Desesperanza Yo creo que Nos hemos visto ahí Muchas veces Cuando decimos Señor Yo no veo que tenga salida Yo veo que esto Que estoy viviendo No sé Cómo voy a salir de acá Me siento sin fuerzas No tengo capacidades No se me ocurren ideas Desesperanzado Sin esperanzas Como que digo Señor Y aquí qué Esto ya se murió Pues sabemos De un amigo De Jesús Que se murió ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Lázaro Su nombre significa Ayudado Por Dios ¿Pero sabe qué pasó Con ese hombre Ayudado por Dios? Parece Que Dios En esta ocasión No lo ayudó Y entonces se murió Y a veces pasa ¿Cierto? Que nos sentimos Como que bueno Estamos en el momento En que Porque si no tenemos La ayuda de Dios Imagínese Imagínese Si la ayuda de Dios Porque la ayuda del hombre El hombre ayuda Hasta donde puede ¿Sí o no? Ahí están los médicos Tratando de ayudar Al enfermo Pero le dijeron No La verdad no podemos Hacer nada más Por usted ¿Qué llegó ahí? Desesperanza Y entonces usted va a orar Y como que Dios tampoco Pues este hombre Ayudado por Dios Dios sí lo ayudó Sí claro Pero ¿Sabe cuándo lo ayudó? Cuando ya estaba muerto Porque es que Dios Para ayudarnos Necesita que primero Estemos muertos ¿Qué significa muertos? Que hayamos renunciado A nuestras propias esperanzas Que ya dijimos ¿Sabe qué? No pido más Al gota a gota Plata prestada Voy a ver si Dios Me provee Sin tener que pedir prestado Cuando yo ya no tengo Mi confianza puesta En nadie Más Cuando definitivamente No hay ninguna más De salida Juan 11 38 Dice Jesús Profundamente conmovido Otra vez Vino al sepulcro Allí estaba Lázaro Metido en el sepulcro Cuatro días Llega Podrido Y ese sepulcro Aquí hay algo Interesante Porque es que los sepulcros Eran cuevas Y tenía una piedra Puesta Encima Ahí sí puedo cantar Como decía la canción No era una cueva Cualquiera No era una cueva Cualquiera Marchiste Marchiste Esta cueva Era una tumba Tenía una piedra Encima ¿Sabes qué significa Esa piedra encima? No había salida de ahí Es más Tampoco había razón ¿Por qué? Entrar Ahí O usted va al cementerio Dice Ábrame la tapita Para ver el cajón Que está pudriendo No No tenía sentido Ni salir de allá Ni entrar allá Ya no había Ninguna razón Pero ¿sabe qué hace Jesús? Quiten la piedra Dijo Jesús Quitar la piedra Marta La hermana Del que había muerto Le dijo Señor Llega Porque es de cuatro días Jesús le dijo No te he dicho Que si crees Verás La gloria De Dios Usted y yo Medimos La desesperanza En tiempo Pastor Pero si han pasado seis meses Y no ha pasado nada Pero si llevo Veinte años Aquí esperando La bendición Y nada Pero si mi hogar Lleva mal Tantos años Y nada Y medimos Y es de ya O sea Ahí ya no hay Eso ahí ya no hay Nada que hacer Cuando usted y yo Nos hemos metido En esa cueva De ya no hay Nada más que hacer Es cuando el Señor Aparece a decir Tranquilo que yo tengo La salida Pero eso sí ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo se sale De esa cueva De la desesperanza? Siguiendo La voz De Dios Porque Perdóneme Dígame si A esos amigos De Lázaro Se les ocurrió Ir a quitar Esa piedra ¿Qué hubieran hecho Si se van sin Jesús A quitar esa piedra? O sea Que de pronto Marta y María Dicen No Si Quitemos la piedra A ver si de pronto Lázaro resucita ¿Hubiera resucitado? No Le sale Jehová ahí Podrido Porque eso nos pasa A veces cuando tratamos De que esas personas Que como que ya Nos cerraron su corazón Y uno se vaya A quitarle la piedra Y lo que le botan A uno Es toda la basura Encima a uno ¿Sí o no? Lo tratan o no Como ¿Y usted por qué Mete en mi vida? ¿Y usted por qué? Y le botan Toda la olora Muerto ¿Cierto? Dice allá en Romanos Veneno de áspides Ahí en su boca Le botan Toda la olora Encima No Deje eso quieto Espere a que Jesús Llegue Espere a que Jesús Le diga que hacer Espere a que Cristo Le indique El paso A paso No se trata No se trata De abrir tumbas No Nos vamos a ir A dedicar A abrir tumbas A ver cuántas Levantan No Se trata De qué Seguir la voz De Dios Señor Tú qué quieres Que yo haga En este caso Porque Jesús Pudo bien Decir Ven y te abrazo Y te consuelo Y ya Y les quita La desesperanza O de pronto Les dice Mira Tranquilo Que en el cielo Nos volvemos a ver Y les quita La desesperanza La desesperanza Uno puede salir De muchas Maneras Desesperanza No significa Que usted va a ver Lo que usted quiere Porque no siempre Esos muertos Van a resucitar Hay cosas que Ahí terminaron Eso fue todo Se finiquitó Ya usted ese negocio Ya lo perdió Ya se gastó la platica Ya Llore Ya ese amorcito Se fue ya Llórelo Pero si Jesús Le da esperanza Y le dice Haga esto Ah eso sí Hágalo Concluyo con esto Pregunta ¿En cuál de esas cuevas Se ha metido usted? ¿O en cuántas De esas cuevas Se ha metido usted? Hay un consejo En el libro En el libro de Cantares 2.14 Salomón Le está hablando A la amada Así como el Señor Nos habla hoy A nuestro corazón Como iglesia Paloma mía Que estás Entre los agujeros De las peñas Allá escondida En una cueva En los escondidos Descarpados parajes Miren las dos Peticiones del Señor Muéstrame Tu rostro Y hazme oír Tu voz Vengamos a Dios Hablemos con Él De eso Mostrémonos como somos Hablemosle de forma Sincera Señor me está doliendo Esto Señor me siento fracasado Siento que esto ya No tiene esperanza Señor Piensa en cada una De esas cuevas Señor yo creo A veces que soy mejor Que los demás Perdóname Estoy amargado Dios Creo que no he hecho Lo que tú me has mandado Y le expreso a Él En qué tipo de cueva estoy Y sabe qué va a hacer el Señor Nos va a sacar de ahí Las conclusiones Pero quiero que usted Y yo Pensemos en algo En Cristo Piensen en Cristo Porque el único Que nos puede sacar De la cueva Se llama Cristo Solo el juicio de Dios Nos va a sacar De la cueva De la culpa Recuerden que el juicio De Dios Se ejecutó Sobre la persona De Jesús Así que la forma De salir De esta cueva De la culpa Es Señor Me presento Con la sangre De Jesús Jesús fue el que murió En mi lugar Él fue el que me justificó ¿Cómo salimos de la culpa? Reconociendo Que fue Jesús El que recibió El castigo Que yo Merecía Deje de Autocastigarse Recuerde que Cristo Recibió El castigo Que usted Merecía Preséntese Con la sangre De Jesús ¿Cómo salimos De la cueva Del desamor? Reconociendo Que el amor De Dios Es Eterno Lo dijo el Señor Con amor Eterno Te he Amado Por tanto Te prolongué Mi Misericordia Deje de vivir Sin amor Reconozca Que Dios Lo ama Desde el infinito Y más Allá Dios Dios No solo Lo ama A usted Aquí en la tierra Dios Lo ama Desde la eternidad Y hasta La eternidad Y entonces Se va a dejar De vivir Sin amor Va a dejar De estar En esa cueva De la autoconviseración Del desamor Es que yo Soy un pobre gusanito No Usted no es un pobre gusanito Dios le ama Como salimos De la cueva De la indecisión Recuerde que Jesús Es el gran Pastor El buen Pastor Él tiene un consejo Para usted Él como pastor Sabe por donde lo está Llevando Sabe que necesitamos Dejarnos mover Con mansedumbre Llevarnos a donde A la cruz ¿Recuerda lo que hizo Sansón? ¿Qué? Se dejó ¿Qué? Amarrar Y llevar A lo que iba a ser Su muerte ¿Pero sabe qué pasó Allá con Sansón? Dice que Las cuerdas Se quemaron No fue que Sansón la rompió Cuando usted lee el pasaje No dice que Sansón Rompió las cuerdas Dice que las cuerdas Se pusieron Como si fueran Hilo quemado Porque vino El Espíritu de Dios ¿Sabe qué hizo con esas cuerdas? Las quemó Allá Jesús Se dejó llevar a la cruz ¿Y sabe qué hizo El Espíritu de Dios? Lo levantó De los muertos ¿Sabe qué va a hacer El Señor con nosotros? Cuando nosotros Tengamos esa actitud De Señor Voy a ir a la cruz Señor Hágase tu voluntad Y la mía Y renuncio a mis deseos Y me rindo A tu voluntad Señor ¿Sabe qué va a hacer El Señor? ¿En dónde fue Que fue vencido El enemigo? Diga conmigo En la cruz ¿Sabe cuál es el lío Nosotros que no queremos Tomar la cruz Y por eso vivimos De forma indecisa Tomemos una decisión ¿Sabe cuál decisión? Jesús Dice que oró Tres veces Él también pasó Por esa cueva La indecisión Señor Si puedes Quita de mí esta copa Está indeciso ¿Cierto? La segunda Señor Si puedes Porque entramos En esa cueva Señor Yo quisiera Que las cosas cambiaran Yo quisiera Que fueran diferentes Pero la tercera vez Que dijo Jesús No se haga Mi voluntad ¿Sabe qué hizo? Lo mismo que Sansón Señor Amárrenme Y llévenme Mira hasta que no nos rindamos A la voluntad de Dios No vamos a salir De la indecisión No vamos a saber El camino Porque dice la Biblia Que Dios Encaminará A los humildes Por el juicio Usted no va a conocer La voluntad de Dios Hasta que usted No se rinda a ella Porque mientras usted Todavía ¿Será que hago las cosas A mi manera? O las hago a la de Dios Va a seguir Indeciso Por eso digo Que me demoré Más en esta última parte Porque me parece Clave Porque tiene que ver Con la aplicación De esto ¿Cómo salimos De la cueva De la formación? Aprovechemos La quietud Aprovechemos Y esperemos Que el Señor Nos dé Su palabra Es Jesús El que nos mete En la cueva De la formación Cuando él nos mete En la cueva De la formación ¿Sabes qué nos toca A nosotros? Dejarnos Formar Sencillo De la cueva Del descuido Aprendamos A escuchar La voz Del Señor En nuestro corazón ¿Recuerdan Los amigos En Camino a Maús? ¿Se acuerdan De ellos que dijeron? No nos ardía El corazón Mientras nos abría Las escrituras Aprenda Aprenda A atender La voz De Dios Aquí adentro Esa voz De Dios Allá adentro Es la voz De Cristo No es el diablo Allá No, no El diablo Siempre está afuera Dándole a usted Ideas Porque ¿Dónde está El Señor? Dentro de mí Esa voz interior Que le dice a usted Pilas Atienda Esa voz Por favor ¿Cómo salimos De esa Cueva De la amargura? Sigamos Los principios De Dios Y los mandamientos De Cristo ¿Cuáles son los mandamientos De Cristo? Amar a Dios Primero Y a nuestro Prójimo Como a nosotros Mismos Cuando yo amo A Dios Primero Disciplino a mis hijos Si se portan mal Cuando yo amo A Dios Primero Establezco Normas Límites Hago las cosas A la manera De Dios No Ay no Pastor Es que Eso era en la antigüedad Es que ahora estamos En una época moderna Y eso hoy Ya no No, no, no Es que Dios Lo que estableció Está ahí Son principios Y principios Son principios Eso no cambia Porque quitar los principios ¿Qué pasa si yo Aquí en esta casa Le quito las columnas Y las bases Se caen Entonces cuando yo Quito los principios La sociedad Se cae ¿Por qué la sociedad Está como está? Porque estamos Cambiemos la constitución Los principios Las leyes Eso es un problema Salgamos de la amargura Haciendo las vainas Como teníamos Vaya Y si tiene que agarrarse Con su mujer Vaya Pero no se ponga ya Ay no Es que quiero evitar No, quiero evitar No La Biblia dice Que si alguien tiene algo Contra usted Venga ahí Háblelo Cumpla los principios Y se le va a quitar La amargura Va a estar usted Allá dejando dormir Mal pensando ¿Y qué pensará de mí? ¿Y qué estaría pensando? ¿Y qué diría? ¿Y qué? Es una bobada No, no, no Cumpla los principios De Dios Haga las vainas Como Dios manda Y va a dejar de estar amargado Va a estar feliz Porque se desahogó Y porque el otro También se pudo desahogar ¿Cómo salir de la cueva De la autojustificación? Presentémonos Ante el trono De Dios Por medio De Jesucristo ¿Cómo salimos De la cueva De la religiosidad? Aceptemos la disciplina Del Señor Porque es que La disciplina del Señor Es para que nosotros Participemos De su Santidad En cambio Cuando no tenemos Disciplina del Señor Somos bastardos Y entonces ¿Sabe de qué participamos? De la religiosidad Un cristiano disciplinado Es un cristiano Santo Un cristiano Sin disciplina Es un Religioso Esa es la diferencia Entre un bastardo Y un hijo de verdad Porque Dios Con los bastardos No se mete O es que usted Disciplina al hijo Del vecino No, usted con el hijo Del vecino Puede brincar Saltar Dañar las matas Si quiere Está en su casa Pero a sus hijos Dios A veces Va a tener que Disciplinarnos Estamos muy religiositos Cuando estamos muy religiositos Dios tiene su manera De Venga Le quito Lo morrongo La última es Jesús Es la salida De nuestra desesperanza Yo no sé si Usted está viviendo momentos En que dice Señor Yo no veo Una salida A esto que estoy viviendo Y si es así Pues Esta mañana aproveche Para orar Y decirle Señor Ayúdame a entender Cuál es esa piedra Que debo quitar Si, si debo quitarla O no debo quitarla Señor Ayúdame a seguir Tu palabra Tu dirección